GURMING A MONSTERS ADVENTURE GURMING A MONSTERS ADVENTURE VENDERME LA SIGUIENTE PARTE LA WIND PART O PARTE AÉREA SALTAMOS HACIAMOS UN ATAQUE GIRATORIO Y LISTO A ver si hemos aprendido el DOWNLARD LATCH Esta mierda Es como el ataque giratorio normal Pero pues En el aire, es muy útil, esto sirve mucho Para los enemigos que estén en el agua Por eso lo quería Pero pues la calle No había el dinero y pensé que la Podía comprar los dos Por cierto, el mystery bag Que teníamos nos dio un Energy Olly que nos hace más Nos da más energía para el drill Es muy útil así, tu energía Será ilimitada Y tengo la mesa que creo que es de Rocco que está aquí Gracias por salvarme en el bosque Parín ¿Qué estás haciendo aquí? Poco dijo que este era un buen lugar Así que viene, échale un vistazo Este lugar es ASSUMBUS Me alegra que te estés divirtiendo Pero estás en el camino ¿Qué? No es cierto Parín ¿Qué pedo? Ok, parece que no Entonces la mesa es de Perty o Perry ¿Cómo bien lo se llamaba? Siempre se... Es el único personaje que no me sé su nombre ¿Perty? Creo que es Perty Es muy difícil Bueno, me equivoqué Siempre creo que la mesa es de Rocco De hecho siempre me pasa Pero no Es de... Es para ti No me importa honestamente lo que digas Bonjour Magmasuel Sí, sí, es de mis favoritos Toma esta mesa Chica tu madre Animal Crossing En Gurumin Decoramos mejor Bueno, puedes decorar bien tú Pero tus vecinos pueden que se decoren mal Oh, y hemos desbloqueado la última área Dark De... ¿Cómo se llama? Eh... De las ruinas de patata De Rain's Potato No me acuerdo como se decía Pero bueno, como prometí Vamos a poner... Vamos a vestir a Parín Eh... Como hay ropas Que son más bien complementos Para los gorros Y hasta ahorita Creo que el único gorro que puedo usar Sin complemento Es el uniforme escolar Que está por aquí Ah, mierda Me dito la vuelta No lo vi En teoría Podríamos usar otra ropa Que... No sé por qué tengo una cola No sé si es referencia a algo A Son Goku En teoría Podríamos usar una ropa Mejor dicho un gorrito Que complemente al uniforme escolar Pero... Al menos a mí no me gusta Y... Ya lo hemos visto que está en la tienda De hecho en la tienda hay dos Uno es un complemento El otro podría decirse que es complemento a este Pero... Honestamente Mmm... No lo creo De hecho no todos son complementos Solo son simples gorros Y ya Así que... Pues... Por eso Y pues... Hay muchos niveles oscuros Así que no se preocupen Creo yo que podemos mostrar todos Así que vamos a mostrar este primero Vamos a ver... ¡Wiii! ¡Oh no! Este... Este es el que siempre me sale el primero Hay dos que son similares a este Son malos Para poder pasar y abrir la puerta Necesito decir una contraseña Y no me la sé Siempre se me olvida Pero bueno, vamos a ver Eh... La contraseña es decir la letra L ¿En dónde? En la primera parte Ok, ok... L Creo que ya sé cuál es ¡Oh, mierda! No, tiene una letra Una cada kilo La siguiente letra Es a la derecha A la derecha Ah, perdón, perdón A la izquierda Y es una cada kilo No, esta no me sirve Ah... La power is L Ok... Tiene una I Es una I en Mayutkora S Ok... L... Ok, llámela de Es Seal A ver... Seal... Incorrect... Mierda... A ver... No... Puedes pagar Y te... Y te da las... Las respuestas Pero no... De hecho, creo que estaré Estaré... Trataré de resolver esto rápido Así que... Haré un mini corte Por cierto, pueden pagar No les recomiendo Les recomiendo que le intenten Pero pues a veces pasa Ok... Perdón, tuve un pequeño corte El teléfono sonó Pero bueno Y... Ahora sí, lo que iba diciendo Antes de que se me interrumpiera Yo conozco varias contraseñas La contraseña puede ser Drill Skill O... Steel Creo yo Pero... Como que hay una K de Kilo Supongo que es Skill Podría intentarlo Y... Siempre son estas mismas Contraseñas Nada más que las ponen En diferente orden Me gusta más cuando Nada más es... Ordenar las letras A ver... Creo que es Skill Digo, está la K de Kilo Es Skill Pero con doble... Bueno, pues sí, Skill Ahí está, perfecto Sí, esto puede variar O sea... Les digo... A ustedes les puede salir... Drill Chill Chill Skill Sé que se me va una Still Y... Sé que hay otra Creo que una contraseña Esta es... Red Creo Pero... Bueno, eso tendremos que... Lo obligaremos a futuro Si a ustedes les sale una contraseña diferente Pueden dejar en los comentarios Tal vez esto le ayude a otra persona Que... No sé... Estaba buscando la contraseña Y simplemente la dejan en los comentarios Y nos ayudamos entre todos Ah... Malditos vecinos Cómo los odio Oh, de hecho vamos a apreciar un poco más la ropa de Pari, ¿no? Como bien tiene un uniforme japonés a la... Un uniforme escolar japonés No entiendo la cola, en serio No la entiendo Debe ser... Creo que es una referencia Y no estoy seguro De hecho puede que esa referencia la veamos más adelante porque... Puede que sea una referencia a... Un lore del juego O sea, algo más que veremos aún más adelante Es una mini side quest Pero pues... Eh... Aquí creo que podemos tirarnos y morir Si... Y... Ah, no, dicho no, no, no morimos Uh... Esta parte puede ser jodida porque... Esas cosas... Esas púas vienen hacia nosotros Pero no crean que viene así como nos lo mostraron No, se van a... Se van a empezar a dispersar y moverse todos locos O no... Según yo se movían En diferente orden Supongo que lo confundí con una zona más adelante Es lo más probable El Phantom acorazado se fue Ya... Creo que... Ya puedo empezar ahora Ya que tenemos todas las habilidades... Ah, no... Aún me faltan dos habilidades más Cuando ya tengamos esas dos habilidades... Que me faltan... Empezaré a ahorrar... Para comprar... Los gorros... De la tienda... Y se fue para allá abajo... Que... Creo que acá está la palanca... Si... Pero vamos a matarlo... Oh no... Es una emboscada bastardo... Muere, muere, muere... No podrás contra... La... Escolar... Niña escolar con cola... Literalmente... Soy un Saiyajin... Muere, muere, muere... Muere... Uh... Ryan le puede haber hecho el agujero negro... Pero ya que... Eh... Bueno, es en parte gracioso que tenga la... Colita... Pero pues... Eh... Capos... Capos locos... Pero esta palanca nos lleva a... Abrir la puerta del otro lado... Y se preguntarán... ¿Cómo nos llegamos allá? Si en el nivel normal había un teletransportador que nos llevaba de allá... Acá... Pues es bastante simple... De hecho, la respuesta la vimos hace un momento... Miren... Ahí se están medio moviendo poquito... Sé que no se iban carajos... Lo siento... Miren... Se están empezando a separar... Es lo que yo me refería... Se iban moviendo... No estaba loco... Y ahí hay un cofre... Y... ¡Hay que tirarnos! ¡Eh! Y sí... Eso es todo... ¡Wii! A ver... ¿Qué pasa si jalaba esta palanca? Parecía un portal, ¿no? Sí... Ahí está... Este portal nos lleva al cofre... Creo que es una cookie... Sí, es una cookie... Es increíble... ¿Cómo me sé este juego de memoria? ¡Fuck! Pero aún así... Incluso en las dificultades altas... Vuelvo a valer más... O sea... No sé... Siento que... Este juego nunca me va a dejar de sorprender... Cada vez que lo juego... Siempre me va a pasar... Voy a tener una experiencia distinta... Obviamente no tan distinta... Pero sí será una aventura diferente a la anterior... No sé si me comprendan... Supongo que es la misma razón por la cual... Miles de personas rejuegan sus dos videojuegos que más les gusta... Siempre encuentran la forma de que sea diferente... Y... Bueno... Es... Eso creo yo... ¡Ay! Casi me invento ahí... ¡No! Se me fueron algunas monedas... ¡Uf! Ah... Creo que había un gorrito que me daba la probabilidad... De conseguir más dinero... Y... Creo que ese lo conseguíamos mediante Mystery Bank... Aquí no hay nada... Así que... Pues... No será... Aún no lo podemos usar... Y ya no hay más nada aquí... Vamos a quitarnos los gogles... Vamos a dejarlo así... ¡Ja! No está tan mal... Digo... Es raro, ¿no? Tiene unos gogles... En un informe escolar... Bueno... Ni tanto... Digo... Parezco... No sé... Un... ¿Cómo se llaman los entrenadores de Digimon? ¿Un Tamer? Sí... Soy un par es con Tamer... Bueno... Aquí tenemos los rayos lasers... No recuerdo cuánto daño hacían... Pero sí que eran fuertes... ¡Ay mierda! ¡Ah! ¡Ah! Aquí tienen un impulso, eh... Ahora te pueden aventar... Hacen 10... Bueno... Estos lasers son importantes para algo mucho más adelante... Es muy divertido... Pero es más adelante... No tanto... No es mucho... Falta... Bastantito... Sí... Pero... Será divertido cuando llegamos ahí... Total... Esquiven los lasers... Muy bien... Muy bien... No post sparring... Hay mucha gente rara enferma en internet... ¡Ay wey! No lo viste... ¿Cómo coño es que alcanzó a disparar? ¿Dónde está apuntando este imbécil? ¡Yeah! ¡Doblones de oro! Sí... Sería mejor si estos pudieran moverse... Y apuntar... Pero... Supongo que haría más difícil el juego... Supongo que este juego está enfocado a niños... ¡Oh mierda! ¡Oh no! ¡Oh maldito sea! Tuve una imagen mental... ¡No! En un pequeño segundo de... De fragmento de video que se... Cuando aparecieron... Algunos entendidos en memes... Sabrán de qué hablo... Los no... Los que no... Pues... No, no lo voy a explicar... También fue un segundo... O sea... No... Ya... Vámonos... A ver... Tenemos esta roca... Ya casi se nos acaba el nivel... Sí... ¿Lo ven? Creo que... En este nivel... ¡Alerta al spoiler! Había un fantasma gigante... Como en el... En el nivel anterior... Creo... Pero no me agarra mucho caso... No me acuerdo muy bien... Vaya... Estos niveles... Los podría dejar... Para después de la... Los hubiese dejado... Para después de la... Tercera zona... Y así sería como... El regreso épico de... Mierda... De las ruinas... Pero pues... Decidí hacerlo ya de una vez... Así acabamos las ruinas al 100%... Y no habrá nada más que hacer aquí... El 100% entre comillas... Porque jaja... Psycho es... Me pongo de este lado... Porque si me iba de frente... Creo yo que hasta me iría del nivel... Todo es posible chicos... Todo es posible... Muere... Bastardo... Y... Muere... Muere... Me encanta cuando uso los cadáveres de los... Bueno... No sé si cuente como cadáveres... Los cuerpos de los fantasmas... Para... Golpearlos con otros... Si eso fue exagerado... Fue un poco brutal... Pero... Como hace mucho que no jugaba Grumín... Tengo que volver a practicar ese ataque... Ya que será útil... Para... Una única cosa... Mucho más adelante... Éfasis en mucho... Porque si es mucho más adelante... Pero es algo que solamente podemos hacer una vez... Y es mejor que no salga la primera... Si no tendremos que reiniciar ese nivel... Traumas... Pongámonos los... Orejas de gato... Muy bien... Aunque creo que lo piense... ¿Cómo se ve con los orejas de gato? Demasiado extraño... Creo que no hay nada que complemente a los orejas... Espérate... Tengo cola... Ah... Ya sabemos... ¿Cuál es este traje completo chicos? ¡Ja, ja! No recordaba los gruñidos de gato... Ah... Esto va a ser feo... ¡Ja, ja! ¡Demonios! Lamento no haber puesto este traje durante todo el nivel... Ya lo estamos acabando... Parece que este era el traje completo... Lo olvidé... Lo lamento... Suele pasar... Digo... Lo siento... Es un RPG... Ya no lo puedo recordar todo... A ver... Hijo de tu madre... ¡Suelta el hacha! Y el... El hacha... La tiene hasta el final... Los bastados... ¡Dame el hacha! ¡Dame el hacha! Porque lo puedo volver a tomar... Ok... Eso suena... Eso suena muy mal... ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Malditos jafos! Estoy seguro que esto del... Del... Meow... Por no decir ña... También... Ay wey... Está en inglés... Pero... Con un tono totalmente distinto... Yo diría que suena más... Cool y... Épico... Muérete maldito acosador de mierda... ¡Ja! Me hizo el Falcon Punch... El puño del falcón... A ver bastardo... Ven aquí imbécil... Ven aquí Krakatoa wey... ¡Uf! Es que... No puedo con esto... En serio... ¡Oh! Eso suena bastante mal... ¡Ja, ja, ja! ¡Malditos japoneses! Bueno ya... Dejaré de tirarle caca... A otras culturas... Y... Ah... En forcemos no se reciben... Es... En serio... Es bastante raro... O tal vez... No... Tal vez no está en el de inglés... Porque no lo recordaba... Me hace bastante raro... Aquí está... Un cofre... Bueno... Ya ven por qué... No me gusta mucho usar esta... Este disfraz... El... Mejor hecho esto... El sombrero de gato... Orejas de gato... No por el sonido... Sino porque no me gusta ver cómo palpitan una y otra vez los... Los objetos... No sé... Me molesta... Me molesta ver que esté palpitando... El cofre... Los jarrones... Por eso siempre los uso solo para verificar... Aunque claro... Te sirve para saber que estás más cerca... Como vean está palpitando más fuerte... Ya no tengo suficiente espacio para el chocolate... Ah... Genial... Creí que porque eran rojos aguantarían el fuego... Pero... Veo que no... Bueno... Aquí... Tenemos una vista más completa de cómo se ve Parín... Lo pongo... Lo hago así porque... No creo volver a mostrar esta ropa... Es por eso que se los... Se los muestro todo... A cada detalle... Les digo... Hay mucha ropa... Para mostrar de Parín... Oh... Me faltan estos... Muchas armaduras... Que es como yo les digo... Así que... Vamos por eso... Digo... Algo tenía que usar... Pasarte este juego al 100%... Un montón de veces, ¿no? Ah... Por cierto... Hablando de pasarte el juego... Un montón de veces... Ah... Mi Play 3... Murió... No... Los que son conocidos del... De las consolas de Sony... Saben que siempre hay un punto donde tu consola muere... Estúpidamente... Bueno... Ah... Mi Play 3... Es... Es legal... O sea... Yo no pirateo consolas desde... Eh... De hecho... Creo que la única cosa que llegué a piratear... Fue el PCP... Pero lo siento... Eso... Eso... Me condenó... Es una larga historia que le pasó a mi primer PCP... Ese PCP murió... Este es legal... Tengo el disco... Pero bueno... Lo que me refería es que... Le pasó un error... A mi PCP... Que es algo así conocido como el error... De las... Del... Del archivo de perfil... No sé... Total... La consola agarra como que tu... Cuenta se dañó... Mejor dicho... Tu perfil de la consola se dañó... Y pues valió madres... Tienes que... Te da la opción de... Restablecer los datos... Pero nunca los va a restablecer... Vuelve a pasar... No carga... Se quiere una pantalla... De carga infinita... Lo que significa... Y según investigué... Es que... Tu consola palma... Simplemente murió... Y eso es bastante triste... Me faltan dos jarrones... Que son los que están allá... Un cofre... Bueno... Pues murió... Y la única forma de... Revivir la PCP... Es... Lo dejaré para el final... Quiero agarrar los jarrones... Es... Reseteando... O mejor dicho... Formateando la consola... Y pues como esas cosas no avisan... Simplemente pasa... Todos mis datos... De la... De la... Play 3... Murieron... Tenía películas... Videos... Fotografías... Música... Porque como saben... La PC3 es multimedia... Y datos de juego... Que es lo que más me dolió... Me dolió más los que eran RPGs... La verdad... Porque yo tengo puros juegos de peleas... En mi PCP... Verga... En mi Play 3... Escucharon un ronroneo... ¿Verdad? Cuando agarré el objeto... Eso fue extraño... Creo que repetiré el clip... Aquí... Ahora... Pero sin mi voz... ¿Lo oyeron? Porque yo no puedo hacerlo... Hasta que sea... La... Fuera de cámara... Según yo... Escucharon un ronroneo... Bueno... Total... Los únicos datos... Que logré salvar... De mi PCP... Fueron los datos... De Guru Min... Porque los... Yo... Tengo los juegos... O sea... La... Puedes guardar... Los archivos... De mi PCP... Todos mis juegos de PCP... Tenían un respaldo... En la Play 3... Y... Pues... Así yo... Liberaba espacio... De mi PCP... Porque tiene... Esa es la memoria... De mi PCP... De 8 GB... Y pues... Está llena de mierda... Y pues eso... Mi PCP... No tenía algunos datos... Por suerte... Los datos que sí tenía eran... Guru Min... Mega Man Power Up... Y... No recuerdo qué otro más... Creo que Final Fantasy Dissidia y... Uno... No sé... La verdad no sé... Pero... Todo lo demás... Murió... Me asusté muchísimo... Al pensar... O sea... Me hubiese... Me hubiese cagado... De miedo y dolor... Al ver que... Los datos de Guru Min... Se hubieran borrado... No saben los años que tardé en llenar esta mierda... De hecho... Creo que lo dije en los primeros capítulos... Razón por la cual... Que desaparezca de la nada... Hubiera sido bastante doloroso... Creo que perdí los datos de Final Fantasy 7... Pero no me importa porque volví a comprar este juego... Lo tengo en Switch... Y... No me afecta... Pero... Es que en serio... Tuve mucha suerte de haber... Traspasado... Unos meses antes... Porque fue... Los pasé... De la consola al PSP... Para grabar el capítulo 1... O sea... Lo ven... Creo que fueron unos meses antes... Unos dos... O tres meses... Fue pura suerte que haya podido salvar los datos de Guru Min... Los demás juegos no me importan... Como les digo... Yo soy... En consola de Sony... Tengo... O juegos de peleas... O RPGs... Me duelen los RPGs... Pero... Siempre es disfrutable... Jugar de unos RPGs... Porque los RPGs normales... Pues son estándar... Y... No es diferente a Guru Min... Claro... Al día de hoy... Podría decir que me vende Guru Min... Unas cuantas veces... Y ya se desbloquea... ¿No? Pero igual... Es diferente... Porque... Es historia... Y... Me dolería demasiado... Y... Creo que vamos a buscar a Pamela... Para que nos dé... El... Nos diga que hay en el Mystery Bank... A mí me gusta mucho... Guardar los Mystery Banks... Para... Tener más material... Y... Tengo un tocadiscos... De hecho esto es de poco... Vamos con poco... ¿No? De una vez... Sí... Voy a hacer eso... Voy a guardar los Mystery Banks... Yo digo que hace que tequen... Hasta que tengamos unos 5... Venimos con Pamela... Y... Ahí a revelar todo... Eso me gusta mucho... Es divertido... Y... No... Aún no completo nada... Así que vamos... Está viendo si completaba algún gorro... O una mierda... Podría ser mejoras... Pero no... De hecho la única casa que ya está completa... Es la de poco... Sí... Toma tu... Megáfono... O... ¿Cómo se llama esta mierda? En español... ¿Mogófano? Eh... No importa... Eh... ¿Y qué está haciendo ahora? Si... Mi Play 3 murió... Lo restablecí... Creo que hasta ahora... No he hecho ningún... O sea... Solamente volví a actualizar... Los juegos que ya tenía... Y... O sea... Las actualizaciones... Y esas cosas... Esto aún no sirve de nada... Porque como les digo... Eh... Pudimos haber dejado... El mundo oscuro... De las... Ruinas para después... Pero ya lo hice... Así que... Eso será todo... En el próximo episodio... Vamos a jugar... Gourmin... De Monsters Adventure... Iremos a la tercera área... Unas áreas... Totalmente nuevas... E interesantes... No prometo si las empezaré... Solo diré que ya vamos... Lo más probable es que sí... Pero bueno... Espero que les haya gustado... Yo soy Takumo... Y no se preocupen... Mi Play 3 sigue viva... Pero virgen... Jajaja... Es como si le hubiera dado el Alzheimer... Pero bueno... Espero que les haya gustado... Yo soy Takumo... Y bye... ¡Gracias!